este vídeo es calificación a de análisis quién será el gran campeón este año fifa 19 o pes 2019 descúbrelo en este vídeo amichi que va a estar súper bueno bonjour no amichi aquí el gamer paso con ustedes cómo están sí señor increíblemente emocionado porque se viene el vídeo carajo se viene el vídeo que muchos esperaban sí señor incluyéndome el primero el primero que lo esperaba era yo estaba súper emocionado y por fin vino por fin vino señoras y señores todos los años tenemos tenemos lo mismo tenemos la misma dicha de analizar estos dos juegas o sí señor la comparación cara a cara es 2019 fifa 19 es lo que toca este año los dos protagonistas pero esta vez esta comparación se viene increíble se viene increíble más adelante a medida que vayamos con el vídeo ok vamos vamos desenmascarando esta situación porque de verdad se viene difícil se viene difícil y es bonito es bonito porque muchas sorpresas este año muchas sorpresas y pues nada recuerda que la última palabra la tienes tú vas a comentar tu opinión al final del vídeo esta es una opinión del gamer paso qué es lo que pasa en este análisis cara a cara único en youtube solamente en este canal vas a ver una comparación así como esta sí señora que me refiero pues fácil una comparación honesta una comparación sin fanatismo equilibrada justa y objetiva de ambos juegos no se te olvide que vamos a criticar las cosas malas de ambos juegos y vamos a aplaudir las cosas buenas también de ambos juegos y señor aquí nada de fanboy señores porque de eso no se trata ser gay pero no señor hay que ser objetivo y sincero sincero tocarse la mano con el corazón y decir este juego aunque a mí me gusta es una mierda o decir aunque este juego me parece una mierda de verdad que es bueno así que nada señoras y señores empecemos empecemos sin tanta chachara 15 19 2019 vamos a empezar esta vez con fifa de acuerdo vamos a empezar con 15 19 debo ser claro en algo lo que fue una sorpresa una sorpresa yo quedé gratamente sorprendido con fifa 19 la verdad en primero salió el demo de pez como todos saben y lo analizamos y lo vimos y de verdad que guau es siempre a nivel jugable el comportamiento del balón vamos uno siempre espera lo mejor y este año que es lo hizo muy bien entonces lo que me conllevó a decir wow fifa la tiene difícil porque conociendo a fifa a nivel jugable la verdad es que no creí no 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 creí que que diera yo fui uno de los que pensé que fifa no iba a tener nada que ver este año a nivel jugable después de ver la jugabilidad de pez 2019 pero señores y señores empecemos con lo primero eso sí a nivel gráfico a nivel gráfico lo cuando entras a fifa con otra misma 19 a nivel gráfico es un impacto especialmente si ya jugaste spes 2019 porque la diferencia es bárbara de acuerdo a nivel gráfico fifa 19 si desilusionó un poco de verdad en fifa 19 vemos muchos dientes de sierra de verdad que no entiendo por qué a estas alturas seguimos con eso este desenfoques problemas con las texturas y el modelado de los rostros tampoco es que sea del otro mundo las texturas de los rostros vamos si sólo juegas fifa quizás no 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 te causa gran impresión pero si juegas a pez te das cuenta de la diferencia es brutal en ese aspecto fifa se queda un poco corto a nivel gráfico se queda un poco corto porque de verdad que ya es momento de evolución un poco más y así es 2019 en ese aspecto yo sé que estoy con fifa ahorita pero la comparación esto es como esto es una comparación tengo que nombrar a cada uno mientras voy comparando detalles fifa 19 no no se compara para nada con los gráficos que trae el 2019 para mí gráficamente pues 2019 logró ya superar en todos los aspectos al fifa de acuerdo ojo a nivel gráfico también puedo ver que creo que es lo único que me gustó más de fifa el movimiento de lo que serían las las franelas me acuerdo el movimiento de la tela en fifa me gustó bastante me gustó bastante creo que se ve mejor que en pez de verdad que sí pero de resto a nivel de 2019 se ve mucho más nítido no tiene dientes de sierra de los modelados son mejores a nivel gráfico en las texturas especialmente lo que es el cabello lo que es el bello facial de verdad que se ve mucho más realista de verdad que sí haga que sí que pero la buena noticia es que la mayoría de los gamers no nos importa tanto el gráfico de acuerdo si vamos a nivel gráfico si vamos a abarcar como nivel gráfico la cuestión de los estadios y la ambientación que puede puede entrar fácilmente la parte gráfica hay fifa por supuesto se lleva la victoria porque vemos unas escenas del público muy buenas muy bonitas los estadios pues súper dinámicos súper bonitos todo tiene vida en el campo típica firma de fifa de acuerdo pero lo que uno ve siempre en primer plano que son los jugadores deja mucho que desear deja mucho que desear y a nivel gráfico de verdad fifa 19 puede dar más y espero que la próxima entrega sea mejor a nivel gráfico de acuerdo pero como de gráficos no sólo vive el gamer señoras y señores vamos a entrar en el apartado de fifa vamos a analizar un poco fifa la parte jugable lo que lo que me interesa y lo que me dejó flipado como dicen mis amigos españoles sí señor en cuando entras a fifa y empiezas a jugar notas una diferencia de aquí a amarte señoras y señores o sea una cosa increíble de verdad que no era mentira para nada cuando decían que en fifa habían añadido cientos de animaciones nuevas porque de verdad es que una fluidez increíble en el movimiento del jugador el movimiento del balón por fin por fin dejamos atrás muchos movimientos robóticos que había en fifa el encadenamiento de las jugadas es sumamente fluido algo que pez venía pasándole por encima fifa desde muchas entregas atrás por fin por fin este año fifa logró ponerse a la par señores y mejoró tanto que me atrevo a decir porque juegas un y juegas el otro y de verdad que tienen sus cuestiones pueden tener sus diferencias por cierto por supuesto pero de verdad que fifa es una gozada a nivel jugable vuelve a ser divertido la misma diversión que tú sientes en pez viendo las animaciones viendo el motor de impacto viendo el comportamiento del balón fifa por dios por fin un comportamiento de balón muy bueno en la parte si vamos a poner diferencias vamos a poner diferencias el en cuanto al comportamiento de los disparos en fifa con esa nueva tecnología de disparos que tuvieron que implementaron este año es volaron la barda con eso porque disparar en fifa es una gozada ningún disparo es el mismo es una locura el balón se siente increíblemente bien cuando disparas en ningún disparo va a ser el mismo va el respeta mucho la velocidad del balón el contacto con el jugador el balón es muy independiente todas las jugadas terminan siendo muy diferente una a la otra lo cual crea variables que jamás en la vida en fifa se habían dado ok a nivel jugable pez y obvio desde hace tiempo viene siendo muy bueno pero atenti no porque esta es la parte más más increíble porque yo me esperaba una diferencia mucho más abismal entre los dos y esta vez está complicado a nivel jugable es difícil están los dos ahí ahí porque se disfrutan mucho ambos con sus pequeñas diferencias pero sí por ejemplo si vamos a nivel jugable en cuanto por ejemplo a pez vamos a ver una cosa en pez los jugadores se sienten mucho más pesados que en otras entregas si el balón muy pesado si van como un poco más lento y todo eso pero se siente como el realismo del peso del balón y todo en fifa también se sienten aunque en fifa se sienten un poco más pesados lo cual se siente un poco más como que incómodo un poco más pero no es al borde del de lo malo en en pez no te incomoda en nada pero en fifa como que exageran un poco se siente un poco pesados a la hora de de tu maniobrar el balón lo que me preocupa un poco en fifa cuando te pones a jugar y vamos da igual que en la pc o la inteligencia artificial estén aficionado o en legendario yo los dos juegos para probarlos al principio los jugué en aficionado ambos de acuerdo y hubo una cuestión que me llamó mucho mucho la atención bueno dos cosas la primera en fifa obviamente en el modo en la parte aficionada jugando en paz contra la máquina que te deja pues espacios por todos lados cierto en el triangulazo el triangulazo en pase raso es 99 por ciento mano a mano con el portero es increíble o sea es increíble si tienes a cristiano alante y das un triangulazo listo adiós entonces claro no preocupa tanto contra la cpu porque lo puedes poner en legendario y sabemos que la cpu de fifa en legendario pues es sencillamente imbatible cosa diferente a pez en pez es un poco más realista no es tan 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 difícil porque hay muchas más variantes porque para nadie es un secreto que el team id de pez es mucho mejor que el de fifa ok fifa quizás la máquina siempre juega igual todos te defienden como si tuvieran 30 jugadores en defensa y te atacan como si tuvieran 60 y vamos ahí siempre ha habido un choque y jugar contra la máquina en fifa jamás fue tan divertido en cuanto a pez si es bastante divertido contra la máquina porque es un poco más realista lo que preocupa en fifa 19 es el último a nivel online porque porque no es lo mismo jugar contra la máquina que jugar contra una persona una persona tiene fallos algunas personas definen bien otras personas defienden mal y lo que te digo es una cosa el último y lo escribo aquí el gamer pacho lo está escribiendo en este vídeo anótenlo vamos a ver cientos y miles de vídeos maldiciendo en última y ti porque en el triangulazo se va a ver de una manera brutal brutal porque si te vas si te descuidas un poco en defensa ese pase en profundidad te va a aniquilar va a haber triangulazo va a haber mucho triangulazo porque se nota se nota juegas pez igual en modo aficionado y créeme eso no pasa no es tan fácil ni es tan evidente como en fifa en fifa por dios santopón juega el demo de fifa en aficionado para que te des cuenta es una locura es toda una locura es 99% mano a mano contra el portero y eso es raro y se va a ver mucho en el online porque como dije antes no es lo mismo jugar contra la máquina que jugar contra una persona que te abre un hueco en defensa y lamentablemente creo que no vas a poder defender eso especialmente alguien tiene a cristiano ronaldo adelante adiós señoras y señores eso va a ser gol de acuerdo ya que mencionan los porteros hermano mano aquí hay un tema aquí hay un tema aquí hay un tema los porteros en logré en el vídeo que hice de 2019 logré decir que me impresionó mucho los porteros pero a un nivel que me asustó un poco al porque al principio era decir wow estos porteros están increíbles miren cómo pagan wow las animaciones y todo pero llega un momento en que dices poder será que uno puede meter gol en este juego los porteros en 2019 están completamente chetados señoras y señores o sea flipas son muy buenos las animaciones son increíbles y todo pero creo que exageraron un poco al nivel de la frustración de verdad los porteros en pez te paran todo señoras y señores te paran todo a contraparte en fifa 19 creo que los porteros están dejando muchos balones sueltos porque se tiende mucho a que dejen el segundo rebote siempre dejan una segunda jugada a los porteros y bueno obvio sigo insistiendo en modo aficionado el portero es como si no existiera metes gol de donde sea pero cuando lo pones en modo legendario que casi ni puedes llegar a la portería pero cuando logras chutar muchos balones sueltos el portero rechaza demasiados balones es un poco realista así porque uno a veces chuta muy duro y como dije el comportamiento del balón es bastante realista y respeta mucho la velocidad en la en la posición en donde esté el balón la posición de ambos porteros antes también guau de ediciones atrás decíamos guau cuando los porteros de pez van a ser como los de fifa y eso mejoró muchísimo cuando me mejoró muchísimo los porteros a tal punto que creo que este año van a ser imposible de marcar un gol en fifa hay que estar pendiente porque quizás pueden haber demasiadas segundas jugadas y puede que tengamos de nuevo esa esa horrible tragedia de que siempre le quedaba ahí el rebote al segundo al delantero que esté ahí y es gol y estos benditos rebotes que siempre le quedan al delantero que siempre nos han perseguido en estos juegos de fútbol que bueno que se vio poco aquí en fifa 19 pero en una que otra jugada me pasó y entonces es así como que es bueno está bien pero qué es lo que pasa la experiencia de juego fifa tiene increíbles animaciones muchísimas más animaciones pases con el pecho como bajan la pelota muy al estilo de pez cuando empezó pez a hacer bueno que veías que el balón iba rebotando y primero lo bajaban con la cabeza luego la terminaron de bajar con la pierna respetando esa altura del balón en fifa lo estamos viendo otra vez lo estamos viendo ahorita en fifa y de verdad que es increíble es increíble porque juegas los dos y te quedas wow o sea cada uno tiene su cuestión verdad y tiene su su gran ustedes me entienden tiene sus virtudes muy grandes a nivel jugable que te da mucho que pensar me enreda la lengua tenés mucho que pensar porque dices wow ya la diferencia no es tanta pero bueno es por ejemplo pez 2019 vamos a hablar un poco más de prensa 2019 nos ha venido mostrando una cada vez con cada edición unas mejoras sorprendentes en pez ya no son tan rápidos los jugadores esos disparos súper teledirigidos un poco bien pero los disparos en fifa 19 me gustan más que en pez a la hora de disparar me atrevo a decir que el comportamiento del balón en fifa atenti está ahí 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 con peso sea es increíble pez ha venido superando al maestro en muchas cosas en ediciones anteriores por ejemplo en motor de impacto en animaciones en fluidez en comportamiento del balón siempre ha sido mejor en gráficos ahora que lo mejoró lo superó pero fifa se puso como las pilas otra vez se puso las pilas otra vez y lanzó un juego con unas animaciones sorprendentes con una mecánica increíble un comportamiento del balón a la altura con una inteligencia artificial inteligencia artificial no toque en fifa los jugadores son si son lentos cuando uno los maneja verdad porque vamos a poner eso ahí pero me doy cuenta que cuando tienes el balón y vas a atacar la inteligencia artificial en fifa los delanteros tus compañeros salen disparados como unos cohetes todos atacar señores sea increíble y te dejan muchas opciones de pase porque se te se desmarcan ves apenas es increíble pero bien pero bien tienes el balón y vas a atacar ves como la línea de tu segundo delantero o el carrilero atacante se disparan se disparan hacia adelante a buscar un pase un balón una pared una cuestión pero es sorprendentemente muy evidente muy evidente y de repente se disparan todos son muy rápidos así como que vamos a atacar por eso eso mezclado a que los triangulazos pueden venir muy fuertes en el online y la inteligencia artificial del ataque siendo tan intimidante y tan rápida en el online en ultimate team por ejemplo creo que vamos a ver muchos goles señores creo que va a ser difícil defender en fifa 19 me parece es la sensación que a mí me da defender en fifa 19 va a ser complicado ya de por sí defender en fifa es complicado desde que tenemos eso lo de la defensa táctica es ahí como que tú sabes es es divertido defender y está bien cuando le agarras el rollo de ahora logras defender muy bien pero en este fifa entre jugadores tan rápidos y triangulazos tan evidentes puede ser difícil y atención todo lo contrario pes 2019 en vez 2019 es todo como muy lento y todo y todos están como muy compactados de acuerdo y triangulazo no es que haya tampoco pero tampoco ves esa inteligencia artificial yendo a como unos toros hacia adelante así como que buscando el balón no los ves ves como más como más apoyos en corto de acuerdo me gusta mucho la sensación de fifa en el ataque porque es bastante realista porque de hecho es como debería ser normalmente tú ves que cuando hay un contraataque pues todos van adelante a buscar el balón y eso es bueno y sientes bastante apoyo de la inteligencia artificial y logras hacer jugadas muy buenas porque dentro del área en fifa se te colocan se te desmarcan tiene siempre un pase o sea fifa va a ser muy vistoso a nivel de ataque va a ser espectáculo es como como siempre digo de fifa fifa a la final siempre termina siendo más espectáculo que otra cosa pero este año se equilibra bastante se equilibra bastante porque fifa viene siendo mucho mejor a nivel jugable va a ser divertido y va a ser un espectáculo al mismo tiempo porque bueno ya vemos eso en qué es lo que pasa la gran diferencia aquí que me dice bueno entonces cuál sería mejor bueno hoy en día es difícil es difícil con estas dos entregas que de verdad que se vinieron con todo se vinieron con todo y pero vamos al caso vamos a echar toda la carne al asador aquí en gráficos y jugabilidad que a la final es lo que más que todo especialmente un juego de fútbol a uno le puede importar de acuerdo pero los añadidos a la final son los que terminan dando esa ese valor agregado a un juego a qué me refiero pes y fifa a nivel jugable terminan siendo bastante buenos los dos van a ser muy divertidos algunos tienen cosas buenas algunos tienen cosas malas pero este año de verdad los dos son muy buenos tienen muy pocas cosas negativas de acuerdo ahora a nivel del online puede venir una variante porque quizás pes va a ser bueno de eso depende si no vas a jugar my club porque vamos a estar claros en algo el online de pes especialmente los servidores que se usa para my club es una desgracia total sea porque todos los jugadores pues y no importa el internet que tengas porque créanme con fifa no me pasa y yo jugado online a fifa y jugado online a pes my club ultimate team y no es lo mismo la sensación online de ultimate team que la de my club my club todos los jugadores están pegados al césped y le das a la de pasar y tarda como dos minutos en pasar y la pasa y no es cuestión de pin y no es cuestión de créanme no eso ya lo descarté por completo porque digo si no pasaría lo mismo en fifa pero por otra parte en lo online de fifa va a ser un poco frustrante para algunos porque va a ser complicado defender y van a ver muchos goles muchos triángulos de acuerdo pero a lo que iba en los detalles es en lo siguiente tenemos un mes 2019 que es muy bueno a nivel jugable a nivel gráfico increíble pero tenemos un fifa que ahora no solamente gana en licencias tanto en champions de europa league tanto en las licencias de todos los equipos de europa tanto en el espectáculo de todos los estadios que tiene en sus animaciones de del público en los marcadores en que a la final fifa da vida al fútbol así porque es todo un espectáculo y y te sumerge muy bien todo lo contrario a pez que bueno siempre ha tenido un menú de mierda una interfaz de porquería y vamos o sea no es lo mismo te divierte a nivel jugable pero nunca te ha sumergido tanto en el fútbol como fifa de acuerdo ahora le añadimos que fifa 19 se viene con unos modos de juego increíbles o sea se viene se ve súper divertido los has visto o sea esos modos de juego tiene un montón de modos de juego súper increíbles un modo de juego que no tiene faltas va a ser súper increíble puedes no hay fueras de juego ni nada hay otro modo de juego que cada vez que metes gol el equipo contrario se le va a un jugador y hay muchos más y se ve interesante añadiéndole el ultimate team que de por sí la mecánica del ultimate team para nadie es un secreto que es mucho mejor que la de my club es mucho más divertido entonces caramba lo lamento de verdad lo lamento yo sí yo a mí me gusta mucho pez y pez para mí pez tiene un potencial increíble increíble de verdad pero se siguen quedando cortos en detalles en detalles que a uno lo pueden ayudar quizás a sumergirse un poco más en la experiencia pero ahora me parece que fifa no solamente es una perversa corporación que tiene todas las licencias sino creo que a partir de este año va a aprovechar su estatus y dijo sabes que no solamente voy a vivir de licencias ni nada sino voy a ofrecer un juego mejor voy a ofrecer un juego con mejor jugabilidad y eso se nota y eso se nota fifa 19 este año va a estar increíble va a estar increíble porque no solamente vamos a tener todas las licencias sino que vamos a tener un juego con una jugabilidad mucho mejor a años luz en muchas entregas atrás a nivel de pez entonces eso fue increíble creo que por fin creo que por fin se dieron cuenta despertaron y dijeron qué carajo somos y sports tenemos todas las licencias podemos sacar el juego del milenio señoras y señores vamos terminemos de enterrar a konami y creo que lo hicieron creo que lo hicieron creo que tuve razón al final yo hace unos meses hice un vídeo de que fifa iba a enterrar a konami simplemente por el hecho de él de la cuestión de la champions no pero ahora me parece que está fuerte la cosa porque ya a nivel jugable fifa se convirtió un juego divertido al mismo nivel que pez sinceramente lo es no mejoró increíblemente de acuerdo claro quizás pues pueda ser mejor todavía muchas animaciones o el motor de impacto pero ya la diferencia casi ni la notas eso es lo importante juegas fifa y no notas esa diferencia esos movimientos robóticos esa no ves buenas animaciones buen comportamiento de balón buenos porteros buena inteligencia artificial y buen encargamiento de jugadas y aparte le das todos los modos de juegos de juego que tiene más el último y temas señoras y señores lo lamento lo lamento pero creo que fifa volvió a asaltar adelante volvió a ponerse por delante de vez y lamentablemente si la cosa sigue así pues konami no va a tener otra opción más que ver cómo cómo carajo hace con las licencias para más o menos ponerse a la altura de lo que va a seguir siendo fifa de aquí en adelante porque esto es un antes y un después para mí es un antes y un después en lo que es fifa tuvimos que esperar mucho sí lamentablemente pero fifa 19 es un antes y un después y para mí para mí para mí fifa se queda con el trono este año señores y señores así de sencillo lo lamento sigo insistiendo me gusta mucho pez y estoy diciendo las cosas como son las cosas buenas las cosas malas de uno y de otro sin parcialidad con de ninguna manera porque aquí la idea es divertirse los juegos de fútbol yo siempre he dicho que genial sería que konami e ee sports se unieran y bueno tendríamos la experiencia definitiva pero fifa se está acercando a eso es así que no sé qué opinan ustedes pero me parece que ya con todo esto fifa de verdad que sí que se queda que se queda con la victoria porque ya está mezclando muchas cosas positivas ya no solamente una cosa antes era muy marcado todo pues tenía la jugabilidad y fifa tenía las licencias en algún momento fue que fifa tenía las licencias y los gráficos cuando eran mejores que pez pez mejoró en gráficos ahora fifa se había quedado nada más con las licencias pez estaba absorbiendo mucho a fifa lo estaba superando muchísimo motor de impacto animaciones comportamiento de balón gráficos tenía la champion pero fifa dijo yo soy el rey y terminó mostrándonos este juegazo que seguramente va a ser increíblemente divertido no solamente por las licencias no solamente por los modos de juego sino que ahora tenemos un fifa con unas animaciones con una jugabilidad increíblemente buena espero que seas espero que sea así espero que disfruten todos sus juegos bueno este fue mi opinión personal según sistema de acuerdo fue mi opinión personal así que bueno evítate los insultos porque no estoy parcializado a ninguno de los dos de acuerdo pero qué opinas tú vamos este fue el análisis señoras y señores el cara a cara y quiero que tú me digas en esta encuesta la encuesta cuál es el rey este año ya definitivo cuál es el rey 19 es 2019 y no se te olvide suscríbete comenta comparte dale a la campanita para que youtube te avise cuando el game de paso suba más vídeos como este ok análisis buenos profundos increíbles y no se te olvide que al final del vídeo vienen el agradecimiento a los amichis y comentaste en vídeos anteriores a mí seguramente vas a aparecer así que chécate chécate ahí espera al final del vídeo a ver si aparece tu comentario porque eso es un gran agradecimiento se me volvió a enredar la lengua eso es un agradecimiento a ustedes por ver mis vídeos señoras y señores quiero poner ahí al final de mis vídeos para que todos vean que tengo amichis tengo buenos amichis que me comentan en mis vídeos señoras y señores dale al pulvercito si te gustó atentí a nuevos vídeos y espero que disfruten sus videojuegos de fútbol favoritos y señor bueno nada sin más que decir se despide de ustedes el game man patso